Ya deberíamos estar en vivo Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy aquí moviendo la configuración Tenemos todas las calidades ¡Perfecto! ¡Buenas noches! Muy buenas noches amigos y amigas ¿Se escucha todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cuántos somos? ¿Qué vienen los dedotes? Dice Javier ¡Exacto! ¡Que bailen esos me gustas! Vamos, vamos por los 100 como siempre Piteos, hola, buenas noches ¿Cómo estamos? La acción te dice Char, bienvenido Hola, soy Jefferson, bienvenido Moyaco01, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Cuál tono ahora dice GT Master? No, no, a menos que lo hayas escrito hace una hora Está medio raro como el chat de YouTube Como aquí lo modificaron Javier, ¿cómo estamos? ¿Todo ok? Dice, todo correcto Hola, soy Joner ¿Me saludas? Jonay Bear, un saludote Hola Mar, ¿qué tal la familia? Ahí estamos, dice Black Aquí estamos Buenas, José, ¿cómo estamos? Buenas noches Manuel, ¿cómo estás? Hola Mar, ¿cómo estás? Estás un poco cansadito Ya que me estoy empezando a acotar temprano Y ya me está afectando a estas horas Grande, buenas noches Sebastián Un saludote Saludos loco Alan, ¿cómo estás? Por fin salí del jale Ya voy y rompo a casa Dice, nice Con cuidado, con cuidado Nomás con el teléfono El último nivel que te salió Era de ella, dice Moyaco Buenas, buenas, buenas Marc Muchos saludos desde Ecuador ¿Cómo está el felino? ¿Ya está acostado? Está bajo la cama Se adueñó de mi cama ya El junior ¿Estamos en vivo, José? Sí, estamos en vivo Y en directo Si le pusiste la banta a junior Ya está lo suficientemente grande Para que se ponga la banta a sí mismo Hola, Jfum ¿Cómo estás? Saludos desde Bogotá Un saludote La re buena Hola, saludos desde México Víctor, un saludote ¿Qué tal que haces en este directo hoy? Pues hice una encuesta Y hoy toca Toca niveles trole Y 99% imposibles Así que eso vamos a jugar Déjame meterme acá Comunidad Sí, niveles trole Y niveles super expertos Así que ya borré la encuesta Que había hecho Saludos desde Play al Carmen Yaglín, un saludote ¿Sería asco en el super mundo? No lo sé No lo sé, Moyaco Depende si Si me vuelve la energía Ya que ando un poquito cansadito De sueño Pero ya son las últimas horas A ver ¿Cómo estamos acá? Derikrito1 Bienvenido Hola Kuko9 Reguiamor Hola, hola, hola Buenas, Pag Qué bueno verte Acá en la moradita Dice Dark Broly Un saludote También estoy en la rojita Hola, Mar ¿Dónde andas? ¿En mi casa? Mejor gamer Muchas gracias Yo soy Emac Yo soy Emac Hola, Marc Saludos desde Chihuahua, México Regina Un saludote Te voy a pasar un tocol Primero quiero revisar Si pillo uno de los populares Antes de Iniciar con esto Voy a ir Reorganizando esto Se actualizó El OBS Así que espero que No crashe Por favor Que los últimos Tres directos He crasheado Así de gratis Así que Espero que No suceda En este directito Por favor Que se Que se porte Muy bien esto Va por esos likes Dice Regina ¿Somos 80? ¿Qué valen los dedotes, amigo? Esos 80 likes de golpe Así Sin dudar Sin dudar Ok Va a poner dificultad Muy difícil Voy a ir moviendo Voy a jugar un nivel Un espirran primero Para despertar Así Mira, tenemos Esto no es tocol ¿Cierto? No, no No es tocol Que un espirran Que esté dentro De los 30 30 Por acá Que un espirran Para despertar Todo Pero No de eso espirran ¿O sí? Veamos 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 Yo con mi like Dice Adolfo Muchas gracias Danilo Buenas noches Soy el 34 ¿Por qué no más tenemos 34 likes? A ver, a ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, este que me salto Buenos Ey Muchas gracias Obed Ahí Un mes De marquino Buena Guepetón Un fuerte abrazo Campeón Muchas gracias Obed Ok, dos segundos Me está poniendo Que fue muy Muy rápido No saltó Maravilloso Deja su like Para que mar se despierte Exacto Ahí fue ¿Cuántos somos? ¿Por qué no veo 90 likes? A ver A ver ¿Por qué no veo? Somos 90 ¿Por qué no hay 90 me gustas? Ay, sin giro Marc Sin giro Dale Let's go Muy bien Ni he superado Nunca dudé Amigos Nunca dudé Saludos Kawaman ¿Cómo estamos? Carlos ¿Dónde andas? Eh, Darbroli No sabía que se podía hacer eso No Bueno Lo estamos haciendo Pero no se puede Tuviste fe Exacto Tuve fe Tuve fe Amigos Tuve fe Estaba despertando de poquito Ojo Que esa espirra Me animó A ver ¿Cuánta está este? 130 segundos Es bastante raro Gente Somos 100 personas No digo nada Y lo digo todo 100 dedos bailando No veo 100 dedos bailando Date a los 100 dedos bailarines Vámonos Muy bien Ok, el asalto largo O Espérate ¿Cómo? Vámonos No tomas bebida energética No La energética Hace mal Pal cucharón Pal corazoncito Prefiero andar con sueño Que con problemas Del corazón Creo que una vez lo probé No me gustan Son demasiadas dulces No nos Exactamente la misma muerte Exactamente la misma What? Un deyaweso Dale Dale Sin fallos ¿Y eso que estás en vivo hoy? Pues miércoles Miércoles De directo Random Ok Tubería Ok Ay Que dolor Todo el mundo se muere ahí Ese hielo está puesto con maldad Ok Buen cabezazo Buen cabezazo Espectacular No hizo triple salto Porque No lo sé Ya pasémoslo Como dice El calladito te ve más bonito Y también te pasas más niveles Vámonos Ahora si hizo triple salto Muy bien Tubería Ok Muy bien Muy bien Muy bien Recuerda 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 El hielito Muy bien Corre Sin error Canalla Vamos Checkpoint 29 segundos Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Ey! ¡Felipín! ¡Thank you, thank you por suscribirte en La Moradita! ¡Muchas, muchas gracias! Gracias por el apoyo, con sobre apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora la pregunta es, ¿dónde está el camino secreto? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la recomendación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto, Mark. Haz como Broly. ¡Buenos! Ahí está. ¡No lo ruines! ¡No lo ruines! ¡Vámonos! 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 Ya no le está gustando a los estocoles No, no están saliendo buenos estocoles Ok Japonés Hmm 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 Parece que no hay Jaja Pobre bro Parece que no hay No te pinches el zapatito Mira, volvió Z A ver Un troll Hecho por Among Us Vámonos Jaja ¿Por qué un Among Us? Ah Hola Santiago ¿Cómo estás? Ok Mi nombre real Ya está tomado Dice Ofagyonar Him Tengo un random nomás Ok Tengo miedo Solamente lo han jugado 41 personas Eso me da un poco de miedo Pero bueno Voy por allá Vamos a jugar este nivel troll del Among Us Muy sus de su parte Jeff Dumpers Nivel troll 41 personas Lo han jugado No más tiene 8 me gusta Así que Peligroso Lo que se me hace raro Es que tiene 41 personas jugadas Y tiene ¿Cuánto? 93 Personas superadas Es como Amigo ¿Dónde está la lógica? ¿Acaso esas personas Se lo pasaron dos veces mínimamente cada uno? ¿Cuál es la lógica? Ahora es cuando Descubrimos que este nivel troll Tiene algo tan impresionante Que dan ganas de volverlo a jugar Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Zimark ¿No hice bien? Era rápido Era rápido Cierto Estamos atrapados ¿No? No entiendo nada ¿Lo hice bien? ¿O lo hice mal? Bueno Yo sé que estoy Subbloqueado Así que Reiniciamos Oh my god ¿Dar cuenta? ¿Por qué se me olvida? Ah no No inicié el programa De los niveles A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vi la nota musical, pero dije No creo que sea tan obvio Pues sí, era así de obvio Me dio un poco de miedo Porque no vi que cayó directamente hacia mí Creo que esto es lo correcto Creo que estoy haciendo lo correcto No lo sé Hmm ¿Tubería rápido? Ok Otro troleo que era como muy XD Porque están demasiado obvias las cosas, ¿no? Por el momento siento que llevamos un camino Eso es lo importante Vámonos ¿Para arriba o no vas? ¿Puerta? Ok ¿Qué pasa si vuelvo? Perfecto Moraleja, no hay que devolverse No hay que arrepentirse de tus decisiones Esa es la moraleja que nos deja este nivel Mejor sobloqueado Vamos a dar de cero Ya tenemos camino Ya tenemos camino Pero muchas posibilidades de esos bloqueos Y eso me asusta Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! Ok Hay que hacerlo rápido, no más Sí Hay que hacerlo rápido y punto Punto y pelota Estoy intentando saltar, pero no me sale ¿Dónde estamos? Ok, único camino ¿Puerta? Calma ¿A dónde ibas tú? ¿A dónde ibas tú? Ok Por suerte no me quedé subbloqueado Punto a favor del creador Oh, quedo aquí ¿Puerta? 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 Chale Chale Hay que ir rápido, no más Hay que moverse rápido Sin miedo Dale, Mark Es tiempo que no juega a nivel troll Dale Fiumba Cuarta Que eso Nosotros somos 200 Gente, no veo 200 me gustas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Qué pasó, qué pasó Vamos ahí Con nos diría Don Ramón Qué pasó. Qué pasó Vájese Ajudar ¿Hay que quedarse quieto o no hay que devolverse? Creo que hay que devolverse hasta que se active el switch Supongo, ¿no? Creo que sí, creo que sí A ver ¿Puerta rejilla? ¿Para qué volvería? ¿Puerta? Go Con nivel separado ¡Uy! ¡Está bueno! Como dice que un amigo me ha mandado que agarras de ese meme Cuando dices que está bueno, pero en verdad piensa que está bien, ya tú sabes Vámonos, nada, está bien, está bien, está bien Ok Ok Gente, pregunta ¿Alguien tiene algún código de algún nivel por ahí? Porque la verdad no pillé mucho hoy Era ese nomás Viteos Ok, Viteos ganó DR3 DR3 H9T 2QF ¡Rápido! ¡Let's go! ¡Eh! ¿Qué pasó? DR3 HT9T 2QF Pues no funciona No funciona, Viteos ¿Qué? ¿Cómo que tuve fe? Ah, pero que troll es el man Exacto Muy troll, muy troll LDV JQJ 6NG Gracias Dievan Muchas, muchas gracias Ok Multitrolls Me da miedo el récord No les voy a mentir 7 minutos atrapado es demasiado A ver Hecho por ti mismo Hecho por ti mismo ¿Verdas así? Curioso Ok, ok, ok Esa tubería es para ganar Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Entiendo el mecanismo del nivel Son 3 rutas Son 3 rutas El nivel Esto no es activa Si no tengo el checkpoint ¿Cierto? Bueno, si es así Tengo que tomar la moneda Así que No puedo hacer mucho Son 3 rutas La ruta normal Que sería esta Ahí Ok, hay un pecesillo Me equioqueé El código Dice Viteos Chales Ok, son 3 rutas La ruta normal La ruta del switch Y la ruta del ¿Cómo se llama? Del peswitch Interesante 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 nivel Muy sospechoso Que sea obligatorio morir Muy sospechoso Hay otro orden Que se puede utilizar, ¿cierto? Bien Habemos cambio Ok, me da curiosidad Me da curiosidad El diseño del nivel No sé No sé si tenga camino oculto Ok, voy a hacer el cambio Ok Se preguntarán ¿Cómo hacen aparecer ese bloque? Dirán mis compañeros Oye, pero si ese bloque no estaba antes ¿Por qué ahora sí está? Pues porque cuando estaba activo el switch Hay un objeto que activa eso Y hay una bomba que lo destruye Voy a recordar que este está acá No me lo vayan a cambiar en una vuelta Esto no debería cambiar mucho En el PESI Esto no debería cambiar mucho Ok, está bueno el nivel Está bueno, está bueno Está muy bien construido Y felicidades al creador del nivel Ok Muerto obligatorio, ¿no? Y siempre es obligatoria ¿Cómo lo hiciste para pasarlo Si los checkpoints? Es obligatorio Buenísima, buenísima ¿Repetición? Ok, explota Explota No me tengo que pegar a la derecha ya No hay un camino con... No, no debería Nice Lo perfequé con el Dev Skip Debería tener, ¿no? Debería tener Me comienzo a que nomás te voy a esperar y ya No presiona hacia la derecha Nice A ver Ok Ese no es Hmm Debo haber otra forma de avanzar entonces ahora Simplemente No tuve fe Jejeje Ok Era un poco más a la derecha Ahora, ¿por dónde es la vuelta? ¿Por qué se llama Coraje el perro? No sé En España se llama Gallas ¿Por qué se llama Coraje el perro? 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 Ok, ya en teoría Deberíamos llegar al final, pero Al tomar la llave Vamos a morir Que no creo que el nivel Este hecho para hacerlo en la primera Muy sas Espérate ¿Por qué me deja entrar ahí con Con el P-switch Ok, sin rojo y sin P-switch Uh, ok, ok, ok Salió sin querer ¿Puerta? Ahí está Está muy bien hecho este nivel Se me olvidó Se me olvidó que era un salto pequeño La pista me Me logró confundir Ok Hacía una llave Lo vi venir O no de esa forma Hey ¿Por qué está en medio? ¿Por qué está en medio? ¿Por qué está en medio? Vámonos Ok, aquí había que saltar, ¿no? Vino a entender Vino a entender Vino a entender ¿Por qué está en medio? ¿Por qué está en medio? Ok Uy, hay un único camino Uy Ok, bien El castigo es El reinicio eterno, ¿no? Bloqueo Jodería Uy Míralo Tengo como un animal Bello Tengo como un animal Tengo que ser Te conozco Ok Hmm Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No había visto los pinchitos ¿En teoría? Sí No se perdió, no se perdió Está bueno Está buenísimo el nivel Dale Mal movimiento mío Dale Cuarta Ya te la sabes Vámonos Oh, igual Si o si me debo quedar arriba Entiendo, entiendo, entiendo Vámonos Vámonos Puerta Por un momento me confundí Va a salir hecha Oh, quedo aquí Me confundí Me confundí Esa fue el que me hace que iba a rodar Tiro Pam, pam, parampam Pam, pam, parampam Vámonos Dale Esquiva Búm, pánas Vámonos 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 Esa no me la había comido antes Esa sí fue nueva Esa sí fue nueva Vámonos Vámonos Pregunta sería Lo pasaré antes de la hora De directo Estaría bueno Estaría bueno, 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 bueno No apresuré demasiado ¿Cuándo será el sorteo noventero a los 100.000? ¿Qué les parece? Un momento Hola Para eso faltan años Sería menos tiempo si comparten en el directo ¿Qué opinan? Eso se le llama estrategia Vámonos ¿Qué sortearás? Pues lo sabremos el día del sorteo Suerte del canal Eso no sirve, ¿sabes? Que llegue así Una persona Que nada que ver con el canal De la nada Hace que se llene de dislike el canal Y muera inmediatamente No, 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 no No, no 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 Ok Maravilloso Maravilloso Pedazo de Yatanai Esa no me la esperaba Es la mejor jugada que he visto en mi vida Dios mío Insuperable Maravillosa jugada 10 de 10 Yo creo que le damos El premio del fail del año ¿Qué le parece? Yo creo que es el fail del año Casi me tiro Vámonos Tengo hambre Yo también Si alguien invita Se agradece Aunque Debería ser una Una pizza Vegetariana Así Con verdurita Y la masa de avena Así algo saludable Ahora sí Nivel superado Me quedó la duda Que habría Que había más Ah bueno No había nada más Era un softblock Era la única forma de ganar Llevan Muy buen Trol Muy bueno 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 ¿Eres vegetariano? No Pero es más sano A menos que sea de pollo O de atún Uy que rico una pizza de atún Antojaron pizza Nadie dejen de hablar de comida A ver Vamos a jugar Unos cuantos Imposibles ¿Qué les parece? Voy a buscar uno de técnicas Uno de técnicas El troll estuvo muy bueno Y me abrió un poco el apetito Pero no pasa nada Piensa rápido Eh no Me perturba los guión bajos Fabián Mario soy gerente de un local de Pizza Hut Te invito a una Jaja Dice Lincoln Ahora cuando proceda a pasar el código Que te da siempre pizza gratis Y todos los que estamos en el chat Lo conseguimos Muchas gracias Jaja El código de empleados Para tener un 80% de descuento No creo que es como un 75% ¿no? ¿Cuántos descuentos le dan a los empleados? Lincoln Pregunta Pregunta seria Porque Yo sé que Trabajando directamente en la empresa Te dan un suculento descuento Fue el de Megalovania Pero ese ya lo jugué El costo Mar sabe quien dice Mi no entender No No tenemos descuento Chale O sea que La gente que va a trabajar ahí Simplemente la pizza que sobra Ahí Tomé Ese es su almuerzo señor Debería haber descuento ¿No? Por lo menos En la competencia Bueno No competencia directa Sino que ¿Cómo se llama? En el McDonald's Te dan Te dan un rico descuento Lo sé por Familiar directo Ok Quiero jugar este Que es 0.99 Si A veces me lo piden Y se la regaló Nice Que rico Tenemos dedos fríos Amigos Dedos fríos Ok Ok Dedos fríos No va a llegar Muy abajo O F Repuesta sería Te dan las cosas Que queden Después del cierre local Si queda algo Si la hacen bien Te llevas Una buena cantidad De papas O Hasta hamburguesa No Dice En la última hora Toca Preparar 8 hamburguesas De gratis Porque no va a llegar Nadie Y 2 kilos De papas fritas ¿No? Así hacía Yo por lo menos Yo traje un rato Por un tiempo Por un verano En el metro De Santiago Y Me parece Pedazo de power up Tener metro gratis Para Mientras te trabajas ahí Es como Wow Metro gratis Son casi 800 pesos Por Por viaje Lo malo Que para llegar a mi casa No me servía el metro Si yo sí necesito el bus Y el bus no es gratis Creo que lo estoy haciendo muy rápido Yo te regalo Yo te regalo pizza Si de hambre Te invito unos tacos Acá en México Es rico Ok No Nunca he comido tacos Así Creo que una vez Pero no Creo que eran de harina Las tontereras Me llega Bimba Bimba Vámonos Control Control Uy Que se muero mil años Efe A lo más Hay directo Que nos subes Con video editado Luego Generalmente Los de hoy Efe Generalmente Los de los miércoles Y algunos Sábados No los subo A menos que sea Supermundo El Supermundo Después lo agarro Y hago un resumen Porque El Supermundo Si me interesa Que lo vean Quizás el nivel troll Lo saqué Porque estaba bueno Quizás lo saqué En dos o tres semanas Nuevamente Efe A mi me dan ganas De entrar a trabajar A A un local De comida rapida Para tener comida gratis Simplemente por eso Como Hoy Almuerzo gratis Mañana También Y pasado También Lastimosamente Es muy difícil Conseguir comida sana Ahí Pero yo creo Que el Subway Es la mejor opción ¿No? Lo pides sin pan Y ya Ensalada gratis Para toda la vida Que pena Que no hay Subway Aquí Todos queremos eso Creo que había postulado Un KFC Ahora último Nomás para Para trabajar Para la mañana Porque estoy medio Aburreo Durante el día Aún no sale Aún no sale Yo en mi trabajo Cambio colaciones Con otros gerentes O ensaladas Nice Que buena Supongo que La gente que trabaja Pregunta Pregunta La gente que literal Trabaja En En un local De pizza O en un local De hamburguesas Ok El primer El primer mes Los primeros dos meses Es como Ah genial Comida gratis Pero ya Después es como Mejor traigo comida De mi casa Como ya me cansé De comer siempre lo mismo ¿No es algo así? Por lo menos A mis amigos Le ha pasado eso A la semana Te aburres Bueno Si no abusas Obviamente Si Saltá a tomar La meta Curioso Después de un mes O dos Ya te aburres Si Suponía Suponía Que iba a pasar eso Es que es normal Es normal Que pase eso ¿Cuál es un platillo Típico de chile? Depende No conozco En ninguna otra parte Del mundo Que venden el sushi Tipo hand roll Yo diría Que ese estilo De sushi Sería un estilo Nacionalista Digamos Hecho acá Para vender acá en Chile El hand roll Yo creo que el hand roll Ya es para Kimono nacional aquí Aunque sea sushi Los sushipletos ¿En Japón? ¿Hay hand roll En Japón así de real? Yo la verdad No sé Por lo menos A nivel de la tam Todos mis amigos Es como La sushi burger Que a cada rato Me sale En el En el tiktok Loco Hoy vamos a comer La sushi burger ¿A probar el fernet? Nunca Si hay pero No como el de acá Yo tengo entendido Que el sushi en Japón No lo hacen frito No lo hacen frito No lo apanan Ni lo frían Por eso se me hace raro Que me digas en Japón O por lo menos El sushi original El anticucho de perro Curiosidades Una vez Con mi familia Andábamos en Franklin Y pues A mi papá Le gustaba Comprar De estos De estos Anticuchos En la calle Y así Y una vez Podemos decir Que la carne Estaba muy dura Y no lo pudo comer Y pues lo tiró Y cuando se acercó El perro No se lo comió Y fue como Wow Y siempre pensamos Que fue de perro Fue como Mmm Creo que era de perro Eso Y el de macaco Acá no hay macacos Acá no hay macacos No hay macacos Vamos a cuál es este nivel Bueno El super experto Estoy en el puesto 2687 mundial ¿Tú crees que estoy Demasiado lejos todavía? Yes Yo creo que Ya abajo de los miles Es un gran logro ¿Vas super experto? O experto No leí bien Pregunta Para los argentinos Yo sé que Ah Y F Yo sé que en Argentina Es patrimonio nacional El ¿Cómo se llama? El choripán Por lo menos Yo me vi el video De Luisito Comunica Es verdad Que se lo comen así Así El chorizo O la longaniza Partida por la mitad Dentro del sándwich Y ya A ver No te voy a mentir Me dan ganas De algún día Viajar a Mendoza Y probar Los de Real Anticuchos Con su ¿Cómo se llama esta cosa? Con el chimichurri Depende Depende Por lo menos Acá en Chile El El choripán Podemos decir El choripán chileno Es Es la longaniza Así completa Tengo que pegarle No, ¿no? Sí Es la longaniza O chorizo Así completo Wait Y tenía que concentrar Podemos llamarlo Un pan de hot dog Ya Pero no es pan de hot dog Por lo menos Los que yo he comido Acá en Chile He sido así En marraqueta Nunca lo he comido En pan de hot dog Entonces La marraqueta Que es como un hot dog Partido por la mitad Pero No tan dulce La masa El chorizo O longaniza Completo Y arriba Pues pebre Que es picante Es tomate Cebolla Así Lo malo Lo único malo De comer así El choripán Es que muerdes Y salpica Todo así Por eso Yo pienso Si es partido por la mitad Está mejor Porque ya Ya reventó la tripa Es como Tagot Pues mucho más cómodo Partido en la mitad Como se hace aquí En Chile Se cae todo el pebre Pan batido El 64 Y el nivel troll Yo Ranking 1000 Modo experto estoy Pues nice Súper bien ¿Cuál te gusta? Matambre Pisa Pues yo no lo conozco Ninguno de los dos No sé qué es el matambre ¿Me suena? Una vez lo escuché Pero Creo que nunca lo he comido Yo una vez En mi viaje a Argentina El único viaje que he hecho Que fue Para viajar a Punta Arena En Bariloche Me acuerdo que Fue en el 2015 Pasé a comer Un ¿Cómo se llama esto? El típico Pedazo de carne Apanado Frito Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Es típico argentino La milanesa La milanesa Era de pollo Si no me equivoco Estaba bueno Estaba bueno Lo que sí estaba caro En ese tiempo Porque el cambio No convenía Yo creo que ahora Sí me sale bien barato Milanesa Acá en Chile Tiene otro nombre La milanesa Pero no es igual Tiene otro sabor Mi mamá lo hacía Cuando yo era niño Pero ya no lo hace No, no es rebosado Tampoco Tiene otro nombre Acá en Chile Milanesa Napolitana Con papa frita Está rico Está rico La malaya es Por lo menos Yo no lo conozco Como la malaya Milanga Tampoco Carne mechada Oh, qué rico La carne mechada Pucha, qué rica La carne mechada Lo que no he probado Es la mechada Apleto Esa aún no la pruebo Pero me dan ganas De comprarme un ¿Cómo se llama Este sándwich De carne mechada Con queso? Que es como el barro Lugo Pero Vaya Mucha comida Mucha comida Estamos sufriendo aquí Amigos Chorrilla en especial Margot La que no he probado Es la empanada De De carne mechada Y vamos a jugar a este Mechada a queso Escalopa Gracias Antonio La escalopa Carne Apanada Frita Lo mismo Aunque no sabe igual Por alguna razón Supongo que será Por el tipo de carne Que se utiliza O el tipo de apanado Sería diferente La escalopa Uy Grandioso La salchipapa Pero eso ya es latino Es de todo el mundo La salchipapa Yo sé que el pollo A las brasas Es peruano Peruano Aunque no me te voy a mentir Que Prefiero La versión chilena Porque Lo que pasa Es que los chilenos No comen Tanto aliños Podríamos decir Y pues los peruanos Sí Comen mucho aliño Está bueno este nivel Pues yo Criollo de Venezuela Creo que de Venezuela Solamente he comido las arepas Aunque creo que también hay colombianas ¿No? Ay me confundí Pensé que eran dos veces Era cuando vivía Vivía en Puente Asalto El spin El pisco es peruano Y ahí de los dos Pisco chileno Y pisco peruano Pues también He probado el ceviche argentino Es más rico el pisco peruano Es más fuerte el pisco chileno O sea Que te curas más con el chileno Pero es más sabroso el peruano Peruano Vámonos Ey ¿Qué pasó? Una vez comí en un restaurante colombiano Y tuve Ampolleta Gracias No continuaré con el Con ese tema Ay se escapó What? Me encuentro más fuerte el peruano Dice Ampolleta Yo tengo entendido que El tema de alcohol Debería ser más fuerte el chileno En tema de sabor Debería ser Más sabroso el pisco peruano ¿Qué parte de Puente Alto vivías? ¿Dónde estaba la fábrica de papel? ¿Por qué ese spin? ¿Dónde estaba la fábrica de papel? Por ahí Toxeo Eh pero yo no vivo ahí Esa casa se vendió La posibilidad de volver ahí Son Mínimas Yo diría reducidas a cero ¿Qué te gustan? Me gustan Yo soy de De beber Así que La gente que le guste la cerveza Pues Si están conmigo Van a tomar el doble Porque yo no tomo cerveza Por lo menos Me da No sé Me aburre Es como que me dan una lata Y me dura toda la noche Por lo menos cerveza En otras cosas no No digo nada y lo digo todo Porque no he bebido mucho la verdad De alcohol Nomás Whisky Vino Cerveza Bueno es que Podría contar el terremoto Pero el terremoto No es No es como algo más de coctelería Es como algo más Más popular Buen nivel Que si el terremoto es súper dulce ¿Qué onda Mitch? ¿Cómo estamos? ¿Alguna vez hablaste con Zeta? Dice It's right Pues sí Literal Antes de la creación del canal Yo ya hablaba con Zeta Esta Ya que yo subía videos al canal De un Ex amigo Y Y pues una vez Jugó un nivel mío Y pues Mandó saludos A la gente del canal Y que lo pueden ir a visitar Aunque fue hace tiempo Fue como en el 2016 2015 Ya después Yo conversando con Zeta Él fue el que me dio la idea De que Me podía crear mi canal Ya que Yo quería subir más videos Diarios Más que Un video a la semana Porque era lo que Hacía Y pues el conflicto fue De que El canal era de mi amigo Y como yo estaba subiendo más videos Yo me estaba Volviendo como La cara de ese canal Entonces Llegamos a la ¿Cómo se llama? La conclusión de Bueno Yo llegué a la conclusión de Me voy a crear un nuevo canal Para subir mi contenido Y pues eso ¿Qué pasó? ¿Por qué ex amigo? Todos queremos ser tu amigo Pues Digo ex amigo Porque literal Me creé mi canal Y le dije Oye Voy a anunciarme En el canal En un directo De que Voy a empezar a subir videos acá Para la gente Que me quiera seguir Y Luego de hacer eso Pum Cambió contraseña Eliminó todos mis videos Y de ahí Nunca más volvimos a hablar Y fue como Ah Pues nice Y yo fue como Bueno Lo curioso de ese problema Fue que ¿Cómo se llama? Digamos En ese canal No era solamente yo Que subía También subía Unos Sobrinos de él Y Y Si Podemos decir que Uno de los problemas Que fue Que fue como Lo que causó Que yo creara otro canal También Fue unos premios Que estaban dando acá en Chile Que se llamaban Los Coca-Cola Awards Y En ese tiempo Pues Invitaban a algunos Youtubers chilenos De ese tiempo Y Nosotros podíamos entrar Pero Como éramos un grupo Y no era El canal De un creador Pues No nos podían Postular Curiosamente Ese mismo año Invitaron a High Definition Porque High Definition Era como Lo más grande de Chile En ese tiempo Pero bueno Super fea la actitud Pero bueno Nada que hacerlo Ya pasó tiempo Me creé mi canal Estoy ganando mucho más Comparado con ese canal Y es como Bueno Y creo que Ya lo pasé Hace rato El canal Así que Bueno Tiene que pegarle A nadie Tranquilo Ceviche peruano Rico Rico El ceviche peruano Ceviche peruano Ceviche con Y cuando te terminas El ceviche Te tomas la leche de tigre Leche de tigre Peruana Vamos para allá Casi 99% imposible ¿Qué crees? Rico Suave Refacho El mamón Ceviche con leche de tigre Se supone que la leche de tigre Es Los jugos Que quedan Del ceviche Es como Porque lleva limón Cebolla Y todo eso La humedad baja Y cuando te terminas El ceviche Te queda eso Y es como Mmm Rico O no Eso si me gustó Gracias Vamos para allá Oop 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 Vámonos Ah, me caí Ah, sí Zorman es un youtuber o Skimmer de Twitch Eh Podemos decir que es Músico Músico Que le gusta jugar Por eso tiene un canal de gameplays Pero actualmente Se dedica full a Al tema del skin Ah Ah No Ah No 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 Yo soy Kani, 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 Kani Yo soy Kani, 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 Kani Una canción Vamos Esto lo va a conseguir A la primera Y sin Quejarnos Por confiarme Pregunta, pregunta Pregunta seria ¿Alguna vez lo han llamado de un call center? ¿Y los han insultado a ustedes? Pregunta seria ¿Le ha pasado ese desfortuno a alguien? ¿Alguna vez en su vida? El profe Muchas gracias Uy, me costó leer Mientras tenía esto No, que yo recuerde Chuta, tuve mala suerte nomás entonces Tiene que aguantar ahí Sí, pero yo empecé No, no, pero De la nada Así de gratis Porque yo suelo Generalmente cuando me llaman De call center Suelo ser bastante Respetuoso Y decirle Mira, actualmente no No puedo pagarlo Pero igual Muchas gracias por ofrecer Siempre digo lo mismo Porque al final Es su trabajo Uy, me llevé Esta sin querer Queriendo Bueno, acabo de ver el video Super experto Y dijiste Que si es verdad Lo del algoritmo Que no agarrar vida Inmediatamente Te mandó un nivel Que te costó 11 vidas Jaja No, se supone Que si no agarras vidas Te tocan niveles más fáciles En teoría En teoría Juega el 64 A ver, vamos a ver el 64 Hola, soy alguien Del banco frustrado Porque no me interesó Su oferta Eh Voy a decirlo rápidamente Me pasó como hace Tres semanas Me causó gracia Y sí, quedé un poco picado Fue como What the fuck Me llamaron Creo que era de claro Ofreciéndome un plan Y pues Le dije Eh, no, gracias Porque no te interesa En cambiarme Y antes de cortar Dijo Come mierda Chileno Estúpido Y yo como Ah ¿Qué pasó? El profe Muchas gracias Por suscribirte Jajaja Y yo como Ah Gracias Curiosamente Se supone Que yo puedo llamar A claro Y Como me llamaron A mi número Solicitar La repetición Y dije Pa' qué Lo más seguro Es su último día Y pues Se desquitó así Porque hay gente Que hace eso Denúncialo ¿Para qué? Quizá era el último día de trabajo Hay gente que hace eso El último día de trabajo No sirve mucho A mi me llaman Y no los contesto Hasta que ellos me hablan También Si nadie me habla Es como No Mardijo una grosería No lo dije Lo que hice fue Citar Lo que me dijo El El del call center Cité Lo que él me dijo Uy Que eso Eso bloqueaba Curioso Nunca la había Es como Si dije una grosería Pero al mismo tiempo Es como XD Porque Podría ser la de la La del meme De la tía Paola Dijo 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 una grosería ¿Cuál dijo? No lo digo Porque La tía Paola Ah, por acá ¿Cuál está? ¿Quién apagó por la? ¿Quién apagó por la? ¿Quién apagó por la? No, aparte Movimiento Movimiento Eficaz Y Cobarde Al mismo tiempo Porque colgó Inmediatamente Puede decirlo Es como Bueno F Aparte Para aquí Va a llamar a Claro Es como XD Violencia Genera Solo más violencia Ojo Si le sabe Si le sabe Ok No, tengo que tomar La primera moneda Y devolverme ¿Qué palabrotas Mark? Igual Ha sido De los insultos Más Más A ver ¿Sigue siendo un insulto? Sí Pero comparado Con los insultos chilenos No es nada Es como What? Estoy flotando Estoy flotando Amigo Ah, no Sí, es así Los chilenos Saben insultar Bien sabroso Yeah Podemos decir Que fue el insulto Más formal Que he recibido Ok No tan rápido No tan rápido Me da risa Me da risa Contarlo Vámonos Sí Mark Para otro Rage Moment Ahora Puerta Jajaja ¿What? eso fue demasiado rápido para mi gusto buen marco a un nivel de gol me golearon me golearon Tengo que tomar la moneda de 10 antes de subir ¿Cuál es tu gracia favorita? Depende El que más utilizo es el Crestamare El Cresta lo ocupo mucho Pero no es de mis favoritos No confié Checkpoint Fíjate No es necesario golpear ese bloque Nice Uy, casi lo golpeo Buena esa, buena esa La buena esa parte ¿Cómo la escuela? Pues la terminé hace rato El año pasado ya terminé todo No había visto el otro amiguito Ok, explota eso de arriba para quedarte subbloqueado Que estudiaste ingeniería en telecomunicaciones Uno Dos Tres Vamos Vamos Ay, bien, bien, bien Era un, era un Una nota musical Muy bien, muy bien Ese estuvo buenísimo Entonces Uno Dos Tres Y no hay cuatro Porque no me alcanza Ah, no Puerta Tiene que quitarme la curiosidad Dije No tiene sentido que eso esté ahí Porque sí Pues sí Está ahí Porque sí Vámonos 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 Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba ¿Qué pasó ahí? La plomita cayó de lado ¿Qué onda? Ok Uno Dos Tres Vámonos Debajo de acá Ok, puerta Entonces ¿Cómo era esto? Jajaja Ay, no debemos tomar el siguiente checkpoint Acá está el calor Hay en Chile Acá estamos en invierno Hay días que está caluroso Bueno, estamos en otoño Mejor dicho Y hay días que hace mucho frío Oye, Marce, le doy Esquiva los anuncios Eh, sí Igual pagan Pagan menos Pero igual pagan No te preocupes México está en verano Yes Le di Demasivo poder Demasivo poder Saludos a tus hermanos Oscar y Jesús Ay, Jesús Saluditos a tus hermanos Espero que estén bien Y se la estén pasando muy bien Ay Casi se me olvida Casi la troleo Vámonos Eh, creo que tengo que esperar Bueno, adiós Mar Me voy a ir a dormir Madugué Quedarme haciendo la tarea Que me olvidé para mañana Porque mañana tengo escuela Muy mal Muy mal El causa Muy mal Depende mucho Si la tarea te la dan hoy Para mañana Perdonable Pero si te la dieron La semana pasada Es porque aún no está terminada Si la tarea te la dieron La semana pasada Es como Se pudo haber hecho Hace mucho tiempo Pero si la tarea Te la dieron De un día para otro Es como Bueno Ok Se entiende Se entiende Eh, Marte Quedó mucho Muchas gracias Jesús Ay, Dios mío No puedo avanzar Nada ahí Chiquito ¿Cómo estamos? Ay, Dios mío Hola, Dios mío ¿Cómo estamos? Ahí se me olvidó Falta una moneda Me acabo de dar cuenta Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Grande, Mara, aquí Atento a cualquier número Que digas ¿Número? Pues el número 72 Cuando es el directo Generalmente Todos los domingos Ay, Conan Muchas gracias Por suscribirte El contador de muerte Que tenía la vez pasada Se me olvidó Configurarlo En el directo En serio Que me caí ¿En serio Que me caí? Vámonos Pregunta Si alguien de acá Viaja mucho Y se sabe algún Tocu Para ahorrar Se lo agradecería Sé que ayer fue Roadcyber Y pude haber ahorrado Mucho con el viaje Pero No tenía No había No había dinero En ese momento Para comprar el viaje Ah Su viaje a Guadalajara A ver Quieto ¿Funcionó? Sí, funcionó ¿Canasta? ¿Solo todo? Eh Nah Me refiero A algún Cuco Por ejemplo Compran los martes O no sé O Usa el código De empleador No tanto Yo Ah, gracias Ah, mentira Mochilear Se le va barato Mochilear Para Guadalajara Debe ser Un buen Un buen viaje Me imagino Desde Chile Yo creo que Casi imposible Viaje en bus Ojalá pudiera Pero Serían sus Dos semanas De viaje ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se puede? Ah, ya me está cansando un poquito esta parte Necesito ya el próximo checkpoint Son muchas, muchas pasos Sí, nunca compres en agencias ni intermediarios Si viajas a México en cuanto menos cuatro meses Hay boletos de menos de un dólar En, no sé si decirte la aerolínea, son pocas Bueno, por menos de un dólar lo dudo mucho Ya que es un viaje muy largo Pero bueno Volaris Volar Cantaré Vámonos Vámonos Víjate mucho, pregúntale a Riff ¿Eh? Puerta Algo me decía que era eso Lo estaba pensando Dije ¿Eh? ¿A dónde voy, amigo? ¿A dónde voy? eso eso me dio un abrazo eso faltan más ¿qué? cambió mucho esto ¿por qué? ahora está rojo cambió esto tomé un checkpoint un checkpoint no hay forma de no tomar esa moneda ¿cierto? eso provoca el cambio aquí de... ok, ok, ok interesante bueno sí, agarré la moneda roja uy, qué rápido ¿es de viajar mucho, Mark? en auto, sí en avión nunca he viajado en avión ahora sí, tengo miedo tengo miedo ok, sigue siendo igual esto no te da miedo viajar en avión, ¿no? porque es el vehículo más seguro del mundo junto con los trenes no te doy no te doy pero es se iba a hacer bien no te doy pero no te doy no te doy y en ti no te doy no te doy Muy buena ¿Una vez viajaste en barco? En mi viaje Para Punta Arenas Como pasé para Argentina Porque la idea era ir de vuelta En el crucero ese Que va de Puerto Natale a Puerto Montt He sido el único barco Que me he subido en mi vida Ahí se me olvidó Viaje en bici en México Exacto Llego en dos años Voy en moto después Cuando llegue a México Esos tipos están mirándome No me están viendo a mí Están viendo mi moto Siempre me acuerdo Me acuerdo del meme de Down Ball No me están viendo a mí Están viendo mi moto Pues ya mamadísima Si vas en bici pasado Sería un buen ejercicio Ok, ¿ahora qué? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué cambia todo esto? Ok, otro camino Ahora por abajo Ok, esto es un nudo Estoy reperdido con el nuevo camino Yo cuando llegué a México Choqué la moto Pero gracias a Cristo Rey No me pasó nada Ah, ahí me mato ¿Más bendigas a Costa Rica? No lo sé Son viajes los caros Son viajes los caros Son caros los viajes Por lo menos el de Guadalajara Está bien caro Pero Va a ser un gustito Quizás A futuro Yes No por el momento En el futuro próximo Es Destino Guadalajara Con nada Muchas gracias Ay Marquino Muchas, muchas, muchas gracias Thank you, thank you Thank you so much Ay, qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Mientras no vayas a Guatemala Todo bien ¿Por qué? ¿Qué tiene malo Guatemala? ¿Viajarás a Perú en algún momento? Quizás Puede ser porque tengo Tengo un familiar Que es de Perú Bueno Su familia es de Perú Entonces Puede pasar algún día Se pone que mi primer viaje A México Va a ser a Monterrey Pero Pero No No sucedieron Las cosas Así que Obligo de ir a Guadalajara Se me olvida El fueguito Se me olvida ¿Cuánto tiempo estará por México? Una semana Solo una semanita Porque el dinero No da más Ya estando acá en Monterrey ¿Vas a Monterrey un ratito? No da el money Está muy just Está muy calculado La precisión Aparte No sabría No sabría Cómo dar la vuelta O sea Porque haya Se me olvidó Se están descargando Los audífonos Ir a Guadalajara Pero no sé Si me puedo devolver Desde Monterrey Y eso es como Que bueno Lo único que sé Es que el viaje dura 15 horas Y yo sé que si me pego Un viaje a Madrid Me demoro 18 Así que es como Va a ser un viaje largo ¿Martines Instagram? Sí Aunque ni lo No lo ocupo No lo ocupo mucho Pero sí Pregunta ¿Cuando esté en Guadalajara ¿Le gustaría algún directito? ¿O lo hacemos todos Por Instagram Nomás y ya? Casi se me olvida Bien pensado Bien pensado Woody Confío en ti Bueno Ese fue mi error Confío ciegamente en ti Te invito unos tacos Ojo Dale Va a usar Pum Pero apúntele bien Ahora sí Gracias Te invito unos tacos 120 ¿Cuántos tacos son? Yo creo que con 3 quedo listo ¿No? ¿Cuánto trae una orden de tacos? ¿3? ¿O 5? No sé Yo he visto Fotos Y sí Están bien cargados Es como Es harto Quizás con 2 5 Es bastante ¿No? Yo creo que con 3 quedo listo Fue con el pastor Sí Eso sí o sí Lo tengo que probar Es una especie de taletón Para juntar Las chauchas Y nos vamos todos juntos ¿Se imaginan? Ay Tengo que ir por aquí Confío en la mano izquierda Esta vez Una llave Funcionó Checkpoint 2 ¿Qué es eso? Ayuda Checkpoint 1 ¿Qué hizo abajo? No vuelvas aquí Ok La meta está ahí Pero ¿Cómo gano? Esa es la pregunta La meta está ahí ¿Vuelve? Ah, tenía que volver Chale Bueno, todo de nuevo Volviendo del tubo de arriba Bueno, ya tenemos El camino más o menos ¿No? Que no se te olvide Que no se te olvide Marc Ya lo tienes Mira amigo Mientras no termine mal Del estómago Todo bien Eso es lo importante Mientras no termine mal Del estómago Le damos un 10 de 10 A toda la comida Ay Casi se me olvidó Pero así Que chiste La idea es sobrevivir En el avión Vámonos Subamos Subimos Subimos O a la derecha Gente Subimos O a la derecha Subo directamente F Vuelta otra vez Vámonos Última vuelta Yo creo que van Dos vueltas más Les dije Dos vueltas más Ya lo tengo ¿Sabes lo que no tengo? Lo que no tengo Son 300 likes Solamente faltan Cuatro de ustedes Listo Listo Tengo que ir para abajo Tranquilo Mar Tranquilo 308 likes Nada de Funcionó Funcionó El truco El truco de decir Que faltan likes Y sirve ¡Vámonos! Una carnita asada Tengo que probar Una carnita asada De Monterrey Estoy obligado Estoy obligado A hacerlo un día Ya he probado Parrilladas argentinas Parrilladas en Argentina Parrilladas chilenas Necesito Falta la de Monterrey Nofenos 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 Otras ¿Qué hice? Ayuda ¿Qué hice? Ya he superado ¿Y alfajores? Sí Pero no me gusta el alfajor de... ¿Cómo se llama? El de empresa. No sé cómo explicarlo El típico que viene en bolsita O quizás los alfajores que he comido acá en Chile Son muy malos, no sé O quizás no me gustan los alfajores y punto Debe ser alguna razón Por lo menos los que he comido acá en Chile Nunca me gustan alfajores chilenos Los que venden aquí En Argentina No he probado, que yo recuerde no he probado alfajores argentinos El alfajor industrial Quizás el casero sí me guste Un alfajor casero sí Pero así... De tienda yo creo que no ¿Alguna vez has tenido en mente viajar a Cancún, México? Yo creo que alguna vez sí Marco, ¿es alfajor de Chile? Es igual Igual que el argentino Digamos, si se vieron el video de Luisito Comunica Comiendo alfajores Son casi iguales Son como los más económicos de Argentina Por acá vamos a decir Yo no sé No sé cómo he comparado No me gustan los alfis Jesús, no me gustan los alfis No me gustan Aunque los alfajores que vendían cuando yo estudiaba Eran los de... Los de marca... ¿Cómo se llama esta marca? Los frunas Alfajores frunas Y tenía un amigo que le encantaba Y yo era como... No me gusta Es como... El manjar o el dulce de leche No sabe a dulce de leche Es puro chocolate eso Y es como... No ¿Has encontrado trabajo de lo que estudiaste? Por lo menos en el... ¿A dónde me mudé? No Habían solicitudes Pero mandé Pero no quedé Así que... F por el momento Pero bueno Se supone que... Próximamente Voy a mudar de nuevo Así que es probable que... Ahí sí encuentre Mucho más probable Bien, pero ¿Cómo no te gustan los alfis? Un chileno... Bien chileno Come alfis de desayuno No, no, no A mí me gustan los chubis Los de 50 pesos Los... La copia barata del... De los M&M's Pero... Chileno Literal la copia barata No escuché que estudiaste ingeniería en telecomunicaciones Múdate de la Ciudad de México I don't know I don't know Jaja Es lo más tóxico que hay Bueno, son 50 pesos ¿Qué esperabas? ¿Se te cayó el carnet? Sí, obvio Ya, amigos Voy a ir terminando Voy a ver... Primero que nada Acá, quien está en... Directo Tenemos al bueno del Cardiagin Así que, señor Cardia Le vamos a llevar su... Su Raida Por lo menos a los de Twitch Así que aquí vamos Y gente A la gente que está ahí en el moradito Le mandan un saludote al Cardiagin Y Kona, muchas gracias por los 2700 Por si no vienes Mi mensajito Gracias por siempre estar ahí Muchas tardes Por si no vieses mi mensajito Muchas gracias por siempre estar a HI Muchas tardes Thank you Thank you Bueno, gente Muchas gracias, Kona Voy finalizando Voy a ver si... Tengo una cola aquí Me salió una cola, gente Ayuda Me salió una cola Adivina quién despertó Y adivina quién se va a ir a dormir Yo Ah, no, está rifado haciendo directo Pero bueno Antes de que me despida Ahí tienen al gato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que venía ronronearme tú Un furro Exacto Se volvió furro de golpe Ay, perdón Esa cola es mía Ya Ya, bueno, gente Se me cuidan todos Que tengan muy buena noche Que tengan un buen inicio de mes Mañana tenemos Nuevo episodio del De los Del modo experto Así que eso Que descansen Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Los quiero un chingo Se cuidan Y muy buena noche a todos Bye